¿Qué tal huerteros? ¿Has oído hablar sobre el zaril o la flor de jamaica y la bebida saludable y refrescante que se prepara con ella? En este video queremos mostrarte un poco sobre la cosecha de esta apreciada flor, pero a nivel casero, cómo se prepara la bebida y otros datos importantes. Si deseas ver esta bonita actividad te invitamos a ver el video. Comenzamos a partir de la cosecha que es cuando la flor o los cálices, propiamente dicho, ya están maduros, mostrando ese color rojo intenso tan característico, y los pétalos del cáliz están como gruesos o carnosos. En mi zona la siembra se realiza entre los meses de junio o julio, que es época de lluvia, y se cosecha para el inicio de la temporada seca, que viene siendo entre diciembre y enero. Así que después de la siembra podremos cosechar unos 6 o 7 meses después. Para la recolección podemos ayudarnos con unas tijeras. Una vez que tenemos nuestros zariles recolectados, procedemos a separar el cáliz del fruto que contiene las semillas. Para esto podemos usar un cuchillo para hacer un corte alrededor y así extraer los pétalos que usaremos para fabricar la bebida. Este no es un canal de recetas, así que solo nos limitaremos a explicar que calentamos agua hasta el punto de hervor, agregamos las flores de jamaica o saril. En nuestro caso le agregaremos jengibre que previamente ya hemos machacado. Si deseas conocer con más detalle nuestra receta, puedes preguntarnos en los comentarios, o por otro lado también puedes compartir tu receta, ya que en cada país tienen una manera tradicional y característica de preparar esta bebida. Dinos que ingredientes le agregan para potenciar su sabor. Una vez los pétalos hayan perdido su color y el agua esté teñida de un color rojizo, es el momento de colar el agua y colocarla en algún recipiente para que se vaya enfriando. Con respecto a los frutos o la parte redondeada del centro de la flor, tenemos que dejarla secar en un lugar donde no reciba luz directa del sol. Cuando ya estén secas ellas se abrirán y será bien fácil extraer las semillas para guardarlas y usarlas en la próxima siembra. Volvemos a nuestra bebida, una vez que ya se haya refrescado podemos refrigerarla o agregarle hielo o un poco más de agua si la sentimos muy concentrada. Igualmente el azúcar es al gusto. Y listo, ya tenemos una bebida muy deliciosa, refrescante y sumamente saludable, ya que es excelente para quienes sufran depresión arterial o colesterol alto, ayuda en la pérdida gradual de peso y es rica en vitamina C y minerales. Así que si tienes la oportunidad de cultivarlo en tu huerto, te animamos a llevarlo a cabo. Muchas gracias por el apoyo, por ver el video y hasta el próximo proyecto.